Déjame decir, primero, antes de acabar, eres muy guapo, la verdad es que la verdad es que me dijo que eres un maíz, y más quiero decir que este hombre se ve mucho mejor de persona hombre, gracias, muchas gracias ¿Qué haces con el momento de este trabajo? No, pues yo me llevo tranquilo con los vicios, trato de... ¿Qué tipo de vicios? Pues, de joven tuve vicios, había falta de alcohol, alguna que otra droga, pero gracias a Dios las dejé atrás de hace mucho, duermo bien, como bien, hago deporte, y sobre todo pensamientos positivos, cuando traes malos pensamientos, empiezas a ponerse, que te sale esa vida Cuando traes pensamientos de Dios, positivos de la gente, de amor, eso es lo que proyectas Sí, va muy bien, va muy bien, sí, bueno, soy hotelero también, abrimos el brand de Papi Palaceros con línea de ropa, vamos a sacar un bronceador muy pronto, estoy dedicado también a los negocios de la marihuana con el presidente de México, y ahí vamos ¿Y cómo te ha ido ahorita en estos tiempos de pandemia? La verdad muy bien, la verdad muy bien, mis hoteles cerraron nada más tres meses el año pasado, se abrieron y luego, luego se llenaron, seguimos teniendo las mismas tarifas Muy bien, muy contento, sí, lo que pasa es que Tulum, donde están ellos, es un negocio de destinos muy abiertos, de mucha naturaleza, y la gente está buscando eso, ya no están tanto en lugares cerrados, ¿no? Oye, pues de veras te deseamos que tengas mucho sexo, ¿no? Muchas gracias Si vos, si querés estaría entrando con las cosas Otra cosa que queremos saber, es que si pasamos un video Sí, el año que entra voy a hacer la segunda temporada en el video Y la primera la puedes ver en Netflix ahora, y para suelo es mi rey Ay, para suelo es mi rey Qué linda eres, gracias ¿Algún consejo que le doy a las personas que quieran iniciar el negocio? Bueno, que nunca se olviden de Dios, y que siempre busquen algo que sea un nicho Por ejemplo, ellos tuvieron el éxito que tuvieron porque encontraron un nicho en el mercado Es decir, un hueco de alguien que no lo estaba atacando, que no había paletas, no había nieves mexicanas Y lo atacaron, y mira lo que se convirtieron, busquen el nicho Gracias